Muy buenas tardes, estimados docentes. Gracias a todos por su presencia. El día de hoy les saluda Juan Castro, miembro del área de Escuela Docente, y agradecemos a todos su presencia que nos convoca para revisar el tema que ustedes están viendo en este momento en pantalla, que son los tipos de investigación. El día de hoy tenemos el gusto de tener a los especialistas, al profesor John Romero, quien se va a encargar, pues, de la ponencia y también tenemos a nuestro director de Humanidades, profesor Carlos Pérez Urrutia, a quien también le damos la cordial bienvenida y le damos el pase para una presentación que él nos ha preparado. Adelante, profesor. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos los docentes que nos acompañan al día de hoy. Yo solo quiero un pequeño espacio para hacer algunas precisiones respecto a algunas informaciones que posiblemente ustedes requieran. En primer lugar, quiero hacerles saber a todos los participantes que en el caso concreto de los cursos de tesis, el calendario académico continúa tal y como se había previsto. No hay ningún cambio. Es decir, la próxima semana, del 29 de marzo al 4 de abril, no hay actividades académicas. La semana 2 inicia el 5 de abril, ¿ya? Entonces, eso, en primer lugar, quería precisar para su tranquilidad. Y en relación con ello, también el cronograma previsto para el uso de los gestores, es decir, para el avance de los estudiantes, pero también para las publicaciones de sus trabajos o evaluaciones, igual, se mantiene. No hay ningún cambio, entonces, respecto a los cronogramas. Si hay algún tema específico, alguna situación específica, algún caso concreto, lo coordinamos directamente con el equipo de metodólogos o con su director de sede. Eso es lo primero que quería indicarles. Segundo, el programa de capacitación que viene desarrollando Escuela Docente tiene un propósito concreto. No es un seminario de investigación, no es un curso de maestría, es un programa hecho especialmente para aclarar algunos procedimientos, algunos lineamientos, para que en la asesoría o el trabajo que realicemos con los estudiantes, todo se encamine de la mejor manera. Entonces, eso es lo importante. No vamos a discutir aquí cuestiones epistemológicas, teorías de la investigación, sino vamos a centrarnos en lo que la universidad ha establecido como lineamiento, como enfoque, como estrategia, como metodología. Y en relación con ello, en relación con ello, quiero incidir en algo que es importante, en algo que es importante. Los docentes especialistas, de acuerdo con nuestro reglamento de grados y títulos, cumplen el papel o el rol de asesores. Ustedes son los asesores de los trabajos de investigación. Por lo tanto, nuestro rol no es ser el de jurado, sino el de asesor, el de acompañar, orientar, encaminar a los estudiantes en el desarrollo de sus investigaciones. Y por último, quiero también incidir en lo siguiente. Los cursos de tesis 1 y tesis 2, o proyectos de tesis y tesis, forman parte del plan de estudios. Si forman parte del plan de estudios, entonces están enmarcados en lo que llamamos la investigación formativa. Es decir, aquí el estudiante aprende a investigar bajo la tutela de su docente especialista y con el apoyo del docente metodólogo. Y el resultado de esa experiencia de investigación se constituye en los trabajos que la universidad destina para fines de graduación o titulación. Ese es el marco en el que tenemos que trabajar. Por lo tanto, es necesario que lo comprendamos así. Especialmente los docentes que se incorporan por primera vez o quienes se reincorporan después de algunos semestres. Es importante que lo entiendan así. Y algo complementario. Algo complementario. Bueno, si bien existe una plataforma en el que están ya los materiales allí, están algunos recursos, algunas guías y todo lo demás, y que además, a partir de este semestre, va a estar a disposición del estudiante durante todo el semestre, a diferencia del año pasado en que se iba abriendo módulo por módulo, ahora no. El estudiante va a poder mirar todo el horizonte, va a poder mirar todo lo que tiene que hacer y va a poder mirar qué es lo que se le va a evaluar en cada una de las evaluaciones de proceso y en la evaluación final. Va a estar abierto el sistema para que los estudiantes conozcan. Adicionalmente a ello, hemos establecido un mecanismo en el que ustedes, como docentes especialistas, puedan cumplir su rol de asesor. Y para eso, tenemos dos estrategias esenciales. La videoconferencia y la asesoría virtual. Y en ese orden, semana uno, el docente presenta una videoconferencia y les hemos compartido una tabla de los contenidos básicos que tienen que desarrollarse o abordarse en cada una de ellas. Y si no lo han recibido, por favor, pídanle a su docente metodólogo que les alcance. Y además, unas grabaciones como ejemplos, como pautas, como puntos de referencia. Entonces, primero, la videoconferencia. Le indicamos al estudiante en qué fase de la investigación está, dependiendo del curso, qué acciones corresponden realizar, cómo tienen que hacerlas, y le presentamos ejemplos. Y en base a ello, el estudiante empieza a trabajar. Elabora su avance y lo publica en el gestor. No a través de WhatsApp, no a través de mensajería interna, no a través de correo, o a través de otros medios. Para eso está el gestor de tesis. Es la plataforma que va acompañando todo el proceso de desarrollo de la investigación. Entonces, primero el docente hace la videofesoría, el estudiante, en base a esa videofesoría, perdón, en base a la videoconferencia, avanza o empieza a investigar, presenta sus avances, y el docente retroalimenta en la asesoría virtual. Y ese es el mecanismo que vamos empleando durante todo el semestre. Es importante que conozcamos ello, porque en la capacitación anterior surgieron preguntas respecto al tiempo, respecto a que todo está muy ajustado, muy apretado, etcétera, ¿no? Ya hemos tenido la experiencia del año pasado y realmente este enfoque ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque a la par que el estudiante investiga, el estudiante redacta, investiga y escribe, investiga y escribe, y así va avanzando, de forma tal que se puedan cumplir todos los plazos. Entonces, quería presentarles este marco general, este marco general, para que tengamos muy claros los lineamientos y sepamos cómo encauzar el trabajo en relación con otros estudiantes. solo eso, a modo de introducción y ahora sí doy el pase al profesor Joner Romero con su equipo, quien va a desarrollar el tema 2, tipos de investigación. Adelante, Joner. Buenas tardes, disculpe, profesor, también nos hablaron de una video asesoría grupal también, ahí usted ahorita nos mencionó solo la videoconferencia y la video asesoría individual, pero también en la capacitación nos mencionaron de una video asesoría grupal, ¿no? Sí, y Joner, no sé si ya estás listo. ¿Joner? Sí, pero completo, sí, adelante. Completo entonces, completo entonces la información. Sí, efectivamente, para evitar que los estudiantes estén enviándonos consultas de manera permanente y saturen nuestros mensajes, se ha previsto que en la semana de evaluaciones, en la T1, en la T2, en la T3, se empleen los primeros días de la semana para brindar una video asesoría a todo el grupo, a todo el NRC, a toda la clase. En esa video asesoría, obviamente vamos a absorber las consultas de los estudiantes, pero concretamente dedicadas a lo siguiente. qué es lo que el estudiante tiene que presentar, por ejemplo, en la T1 o en la T2 y cómo tiene que presentarlo y para ello lo que hacemos es mostrarle la rúbrica para que sepa cuáles son las exigencias y cómo se le va a calificar. Entonces, muy bien la pregunta para poder complementar esta información que faltaba. Ahora sí, Joner, por favor, adelante. Gracias. Las preguntas que tengan que hacer, por favor, las van haciendo en el chat. Yo voy a ir leyéndolas y las voy a ir compartiendo con el expositor para que esta exposición se desarrolle ordenadamente. Gracias. Adelante, Joner. Gracias, maestro Carlos. Bien, muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes docentes especialistas y también hay buenas tardes con los directores de carrera que nos acompañan. También a docentes metodólogos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los tipos de investigación y también para aclarar algunos puntos sobre los lineamientos y los productos que nos está pidiendo la universidad, ¿sí? Tanto como para taller de tesis 1 y también para taller de tesis 2. Ahora vamos a aclarar todos esos puntos, esas dudas que han tenido y finalmente vamos a aterrizar en sencillos para que ustedes puedan orientarles adecuadamente a sus estudiantes. Gracias. 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 Estimado Jotner, no se te escucha. No se te escucha, Jotner. Sí, cuando comparto creo que la cámara se... ¿Aulala, me escuchan ahora? Ahora sí, correcto. Ya, correcto, sino que cuando se comparte la cámara creo que se hace un poco más dentro del internet. Bien, el objetivo de esta capacitación va a lo referente. Diferenciar los tipos de investigación que se trabajan en nuestra universidad a fin de orientar al estudiante en las acciones investigativas que éste debe realizar y presentar, como les decía, tanto para taller de tesis 1 como también para... tesis 2. El contenido que vamos a desarrollar en esta hora es referente al marco de acciones de la investigación formativa, los lineamientos, como también los tipos de investigación empírica trabajadas en taller de tesis 2. ¿Sí? 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 Bien, la investigación científica, como todos lo sabemos y lo entendemos solamente quizás para orientarlo y ubicarnos en este contexto, según Kerlinger nos dice que es sistemática, por ende, desde que nosotros para taller de tesis 1 hacemos una revisión sistemática, que hay una disciplina para realizar la investigación y que no se deben los hechos a la causalidad, sino más a la casualidad, sino más a la causalidad. es empírica lógicamente porque se ve reflejada en la realidad y también, por ende, es crítica. Toda investigación científica debe de abarcar y debe orientarse a un análisis crítico, ¿no? Y también, como nos dice Ruy Vietes, se piensa la investigación como un todo, no como separado o en parte, sino como un todo en el que cada etapa puede volver a repetirse o a retomarse o incluso a corregir en su proceso. Eso quiere decir que la investigación, pues, si yo avanzo una parte, no quiere decir que ya está patentada o le dejo ahí, sino se puede mejorar en el transcurso del proceso de la investigación. Bien, quizás para entenderle referente a la revisión sistemática, lo entendemos según Beltrán en el 2005, lo siguiente, ¿no? Se define como la revisión sistemática como un estudio integrativo, observacional, retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma pregunta. Lo que quiere decir en otras palabras o para entenderle de una manera sencilla es sistematizar la información referente a un tema o a una variable de estudio o dos, Dependiendo de lo que queramos realizar. ¿Correcto? Entonces, esa es como primera parte para entablar para nuestro primer producto llamado el artículo de revisión o como lo he denominado en la Universidad Privada del Norte como lo que es la revisión sistemática. Y lo segundo, ¿no? Esta revisión sistemática nos va a dar la base, nos va a dar la estructura para nosotros poder pasar a lo que es la investigación empírica. Debe ser susceptible de ser investigado, lógicamente, es decir, se debe seleccionar solo problemas para los que se tengan argumentos empíricos que permitan responderlos. Eso lo hemos sacado de nuestros PPTs que está en nuestro en nuestra aula virtual en el Blackboard, ¿no? De nuestro curso de taller de tesis 2. ¿Sí? Entonces, para poder enfocarnos, la diferencia quizás y para que puedan entender cuáles son los dos productos que nos exige la universidad. bien, creo que está muy pequeño en la parte de su pantalla, en la parte izquierda, en la parte superior izquierda, debajo de donde se está grabando, hay un cuadro con una lupita, ahí lo pueden ustedes hacer más grande la diapositiva, no hay ningún problema y manipularle a lo que ustedes lo puedan visualizar mucho mejor. La unidad entre el taller de tesis 1 y el taller de tesis 2 es, ojo, mucha atención para los docentes que recién se están incorporando, lo que se está trabajando de esta manera. Anteriormente se trabajaba con el nombre de proyecto de tesis, ahora no se está haciendo proyecto de tesis, ¿ya? Se está haciendo o se ha denominado el taller de tesis 1, que tiene que ver o tiene que, más que todo, presentar dos productos. El primer producto que va a presentar el estudiante, lógicamente con su asesoría, es la revisión sistemática, ¿sí? Y el segundo producto, estoy hablando todavía en taller de tesis 1, mucha atención, es el capítulo 1 y 2 de la tesis o de la investigación, ¿no? Que tiene que ver con la introducción y la parte metodológica. Ojo, eso se hace en taller de tesis 1, ¿sí? Tenemos entonces dos productos, lo que es la revisión sistemática y lo que es el primer y segundo capítulo de la famosa tesis. Ya en taller de tesis 2 se continúa, ¿no? Lo que se dejó en taller de tesis 1 se continúa. Si yo en taller de tesis 1, a partir de la semana 8 hacia la 16, ya terminó el estudiante, ya tiene su tema definido, ya tiene su introducción, su metodología, yo lo que hago en taller de tesis 2 es continuarle, ¿sí? Continuarle con el capítulo 3 y el capítulo 4 de la famosa tesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va en el capítulo 3? Va lo que es los resultados y en el capítulo 4 va la discusión y conclusiones y con ello terminamos todo el proceso que se va a dar, ¿sí? Si ustedes se podrán dar cuenta, acá no hay, pero yo he visto que se hacen proyectos, luego se hace la investigación, no se trabaja acá, ¿no? Y eso me permite avanzar a la siguiente explicación, las características de los productos de investigación, ¿qué características nos exige nuestra universidad? ¿Y qué características nos vamos a pedir a los estudiantes? ¿Sí? Trabajo de investigación para el grado de bachiller, según la nueva ley universitaria, la 30220, en su momento nos exigía, ¿no? que para que el estudiante pueda sacar o adquirir el grado de bachiller, tenía que hacer una investigación previa, por ende, que nuestra universidad lo que estamos haciendo para ello es una revisión sistemática que con lo siguiente, revisión sistemática de la literatura, referente a un tema, tema genérico, lógicamente, por el mismo nombre, la estructura de lo que se va a presentar es un paper, ¿sí? Más que todo, los estudiantes terminan en ello y lo pueden publicar, no hay revistas que te permiten o te aceptan revisiones sistemáticas. Generalmente, está basado en revisión de artículos científicos y otros. En esa secuencia, para la famosa tesis que nos exige también nuestra universidad para adquirir la licenciatura, es la investigación empírica, generalmente aplicada, ¿no? Y en ello vamos a hablar un poquito de los tipos de investigación desde este paradigma empírico. Temas específicos de una línea de investigación que ustedes ya lo tienen, el estudiante también lo conoce, eso está también indexado a lo que es el gestor de tesis. También se presenta la estructura paper, ojo acá y mucho cuidado, para más que todo los docentes que recién se están incorporando, no trabajamos con la estructura tradicional, ¿no? En donde se pide pues desde el planteamiento, la formulación, los objetivos, la justificación y todo ello lo colocan con subtítulos. Acá la redacción es dirigido a un paper, ¿sí? En la parte introductoria va todos esos contenidos, en la parte metodológica, qué métodos hemos empleado, en la parte de resultados, la aplicación y finalmente aterrizamos en la discusión y conclusiones de un, lógicamente de un artículo empírico, ¿sí? Entonces, con esa aclaración para ver los productos que nos está exigiendo nuestra universidad. Bien, acá vamos a ver las actividades que vamos a desarrollar en nuestros cursos, quizás solamente para hacerles recordar porque ya el profesor Carlos nos dejó un poco más clarificada esta situación. Desde la semana uno hasta la semana siete nos dedicamos del lleno, estoy hablando de taller de TISU, a hacer lo que es la revisión sistemática, ¿sí? Nosotros podemos compartirles ejemplos, ahí ustedes tienen su metodólogo en cada sede, que lo maneja, tiene la experiencia del año pasado, les puede dar ejemplos de cómo ir trabajando esta revisión sistemática y también se trabaja con la estructura INRIC, ¿no? Que tiene que ver con la introducción, la metodología, los resultados, la discusión y conclusiones. Entonces, tenemos este trabajo desde la semana uno hasta la semana siete, ¿sí? En la semana cuatro, que es el T1, ojo, ¿qué es lo que nos va a pedir y los estudiantes qué tienen que presentar al gestor de tesis, qué deben de subir? Y es la parte de la introducción y la parte metodológica de nuestra revisión sistemática, ¿sí? Y en el T2, que es en la semana siete, va a presentar prácticamente ya los cuatro pasos de la revisión sistemática, ¿no? Que tiene que ver con la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Entonces, ojo, no es que el estudiante espere todavía terminar el ciclo para presentar la revisión sistemática sistemática completa, se lo tiene que presentar hasta la semana siete. Hasta ahí tenemos la revisión sistemática, ¿correcto? Quizás ya recibimos, tenemos la semana ocho, lo revisamos, lo retomamos al estudiante para que él lo pueda levantar las observaciones que tenga, ¿sí? Luego de la semana ocho, ya pasamos a la semana nueve y hasta la semana catorce, estamos hablando en talía de tesis uno, ojo, presentamos las dos primeras partes de la famosa tesis, ¿no? O de la investigación. Como lo queramos llamar para entenderle adecuadamente, ¿sí? De la investigación. Ahí vamos a, ya en el gestor de tesis también ya está programado para que el estudiante suba su tema de investigación. Ojo, ¿sí? Su tema de investigación. Luego de ello lo aprobamos y seguimos la secuencia, ya hablando de la investigación empírica. ¿sí? Hay algunos casos que se presentan acá que puede ser el siguiente, ¿no? El estudiante puede hacer un tema en la revisión sistemática y en la investigación empírica puede ser otro tema, pero eso no lo favorece mucho al estudiante ni al docente, porque ya cuando hacen la investigación, la revisión sistemática, ahí es en donde se empapan de toda la literatura, ¿correcto? Han sistemizado toda la información, entonces eso les va a servir mucho para su investigación empírica, ¿sí? Dentro de las fases de la investigación, ¿no? Entonces, ahí el lenguaje o el mensaje que debemos de transmitir al estudiante es de que no cambie de tema, sino que sí lo podemos trabajar convirtiendo nuestro problema de revisión de investigación teórica quizás a una investigación empírica, ¿sí? De la semana 14, de la semana 9 a la 14, entonces vamos a hacer lo siguiente también. En la semana 12, que es el T3, van a presentar los estudiantes lo que es la parte introductoria de la investigación empírica, ¿sí? Y la parte, el, más que todo, la parte introductoria y la parte metodológica, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no? De la semana 9 hasta la 14. En la semana 15 van a presentar todo, ¿no? Conjunto, el capítulo 1 y 2 y también la matriz de consistencia de lo que es la investigación empírica, ¿correcto? Entonces, hasta ahí acaba. Eso no quiere decir que para el taller de tesis 2 se hagan otra investigación, ¿no? Sino que vamos a seguir la secuencia como verán en la diapositiva. Pasamos a, imagínense que estos estudiantes ya terminaron el año pasado, ya terminaron el taller de tesis 1, pasan al taller de tesis 2. Ahora yo tengo a estos estudiantes, ¿no? Entonces veo qué es lo que yo sigo. Como yo he trabajado con ellos o quizás otro docente le enseñó, pero igual yo lo rescato a ellos y veo qué es lo que han trabajado y voy en esta primera semana en donde va a haber un avance, en la segunda semana, perdón, en donde yo lo puedo recopilar lo que han hecho en taller de tesis 1 y puedo yo dar algunas orientaciones con miras a mejora. No es que ya esté ahí patentado, vuelvo a repetir, la investigación en el proceso se puede ir perfeccionando. Lógicamente que no lo voy a cambiar al 100%, ¿no? Pero sí lo puedo ir mejorando. Entonces en esta de la semana 1 a la semana 8, de igual manera voy a trabajar lo que es los resultados en lo que es la investigación empírica. Y desde la semana 9 a la 14 termino con lo que es la discusión y conclusiones. Y ya en la semana 15 presento la tesis final, la investigación final. Entonces, esto me puede conllevar, si se dan cuenta, no son cursos diferentes. Por ende, es que hay que recordar algo, el taller de tesis 1 y 2 tiene una duración de 30 semanas. No es que uno esté diferente a otro. ¿Ya? Por favor, eso hay que tenerlo claro para poder también transmitirles a nuestros estudiantes. Porque hay muchos estudiantes que se desentienden y dicen, no, ah, bueno, voy a hacer mi tesis y a veces se consigue un asesor externo. Y el asesor externo no sabe este procedimiento y termina asesorando otra cosa. Y el estudiante se confía, presenta y lamentablemente su trabajo está mal. Por ende, es que nosotros hay que empoderarnos, hay que llevar de la mano a nuestros estudiantes paso a paso y dejar claro lo que es las reglas de juego para que ellos puedan desarrollar adecuadamente el taller de tesis 1 como también el taller de tesis 2. Yoner, ¿me permites ahí dos precisiones rapiditas? Sí, adelante, profesor Carlos. La primera, como ha dicho Yoner, esta es una unidad que abarca dos semestres. El paso 1 inicia cuando el estudiante con la asesoría de su docente descarga el documento de la universidad donde están las líneas y sublíneas de investigación. Escoge una sublínea, a partir de ahí define su tema de investigación y con ese tema trasciende, trabaja los dos semestres. En el primer semestre inicia con el método de revisión sistemática, luego pasa a la investigación empírica y el segundo semestre termina con la tesis. Entonces, ahí creo que es importante entender lo siguiente. En este proceso que dura 30 semanas más las dos de evaluaciones, hay dos productos que elabora el estudiante. El artículo de revisión sistemática o el trabajo de revisión sistemática y la tesis. En el primer semestre, en taller de tesis 1, el estudiante en la octava semana presenta la versión preliminar, la versión preliminar de su artículo de revisión sistemática y en base a las sugerencias, a la retroalimentación, a la observación que le hagan ustedes los docentes especialistas, el estudiante tiene todas las semanas siguientes para mejorar ese trabajo de revisión sistemática y llegada la fecha de la evaluación final de tesis 1, él presenta dos trabajos. Presenta la versión definitiva de su artículo de revisión sistemática que equivale al 80% de la evaluación y presenta el avance de su tesis, las dos primeras secciones de su tesis. Eso es importante de precisar para que vayamos a entender claramente cómo se ha definido el proceso. Adelante, John, con la segunda parte de tu exposición. Correcto, profesor Carlos, me estaba olvidando de esa muy importante aclaración. Bien, seguimos entonces, ahora vamos a ver los tipos de investigación trabajadas en taller de tesis 2. Cuando ustedes ya se familiarizan un poco más con esto del gestor de tesis, más que todos los que tienen el curso de taller de tesis 2, se va a encontrar con esta diapositiva, diapositiva número 27, que dice semana 1, actualización del tema de investigación. En este caso se va a figurar la línea de investigación en donde tendrán que seleccionar su línea de investigación, la sublínea, pregunta de investigación y ahí se les va a juntar ejemplos para el estudiante que pueda guiarse, cómo también pueden enfocarle, desde si está dentro del enfoque cualitativo o el enfoque cuantitativo. Luego van a ver para que puede, el estudiante puede ir diferenciando o ir ya sacando lo que es sus variables y finalmente aterriza en la pregunta de investigación, en donde ustedes lo van a ayudar, cómo hacer una pregunta de investigación adecuadamente, ahí seguramente varios de ustedes tendrán esa experiencia y ese conocimiento, pueden citar a Kerlinger, pueden ayudarse de Piscoya u otros, dependiendo de su conocimiento. También van a visualizar luego de esa diapositiva en la actualización del tema de investigación, en donde confirma, confirmación, cambios de la formulación de la pregunta de investigación empírica y ahí el estudiante va a ir aterrizando un poco más referente a su tema, ¿no? Si ya está desde el enfoque, lo está trabajando quizás desde lo que es el enfoque cualitativo o el enfoque cuantitativo. Finalmente, termina con este procedimiento enviándole al docente, el docente en donde prácticamente la prueba y acá ya presenta un pequeño resumen y su título tentativo de la famosa tesis. Bien, estos PPTs lo pueden encontrar en el gestor de tesis, como les vuelvo a repetir, son referentes a lo de la diapositiva 27, 28 y 29. Bien, ahora para... Dame un minutito, John, creo que es importante dejar claro cada uno de estos procesos para que los docentes también tengan la tranquilidad necesaria. Como discutíamos en la sesión anterior, los estudiantes llegan a tesis 2, talleres de tesis 2 o tesis con el trabajo avanzado, pero obviamente ustedes como especialistas pueden detectar algunas oportunidades de mejora, algunos errores. Entonces, el estudiante tiene la posibilidad de actualizar ese trabajo, pero también hay estudiantes que llegan por primera vez porque están volviendo a estudiar, porque se han unido con otro, hay una de esas razones. Entonces, tenemos esta primera etapa para que el estudiante pueda actualizar su trabajo de investigación. Y entonces, nosotros como universidad tenemos un sistema que nos ayuda a registrar esos procesos. y el sistema de ayuda es el gestor de tesis. Por lo tanto, en esta primera semana el estudiante tiene que registrar en el gestor de tesis la información correspondiente a la actualización de su trabajo de investigación, a su tesis, porque esa información es finalmente la que va a quedar y la que va a permitir observar el proceso de desarrollo de la investigación por parte del estudiante y el registro de las observaciones de la retroalimentación, de la documentación de parte de los entes especialistas. Entonces, por eso es importante que en esta primera semana el estudiante ingrese al gestor de tesis y registre la información que se le solicita. Solo eso quería precisar, estimado John, el puedes continuar. Sí, gracias, profesor. Bien, acá les estoy proyectando unos tipos de investigación según su alcance o nivel, ¿no? Según algunos, en algunos autores lo conocen como alcance, otros como nivel, otros según su objetivo, pero va orientado a lo mismo. Lo importante acá es de que ustedes vean y se ubiquen y puedan orientar adecuadamente a los estudiantes cuando les pregunten, ¿no? ¿Qué tipo de investigación? Porque hay un poco todavía de sedvo y ahí todavía hay unos mitos frente a lo que les estoy presentando. ¿Sí? Dentro de estos cinco tipos de investigación según su alcance hay más, pero hemos creído por conveniente presentarles a ellos porque son los que se trabajan en la universidad, todos no es que uno sea mejor que el otro, sino que todos llevan una secuencia y todos tienen de gran importancia. ¿Sí? Ustedes saben que de los niveles el más básico es el exploratorio, ¿no? En donde no hay todavía investigaciones previas, la investigación es nueva, como por ejemplo una enfermedad de reciente aparición como puede ser la COVID-19, ¿no? Ella ha tenido que pasar toda la investigación que han hecho sobre este virus con todos estos procesos hasta llegar a sacar la vacuna y poder procesarla y poder venderla y poder combatir este virus. Luego de la exploratoria sigue un nivel descriptivo que tiene carácter cuantitativo dependiendo si es que maneje con dos variables a más. Dentro de ello podemos tener como ejemplo el siguiente, ¿no? ¿Cómo yo hago una formulación de una investigación descriptiva? A veces muchos nos hacemos un lío ahí y confundimos, a veces ponemos cuál es la relación de, cuál influye, pero esas palabras más que todo hay que tener o manejarlas adecuadamente porque nos pueden conllevar a una confusión en la parte metodológica. Como ejemplo hemos puesto esto, ¿no? Descriptiva, ¿cuáles son las características del suelo del botadero San Cristóbal Avedo? Listo, solamente voy a describir cuáles son esas características y hasta ahí llego, ¿sí? Dentro de ello. Ojo, las investigaciones descriptivas se pueden trabajar con una variable o con dos variables, no hay ningún problema, hay un mito también ahí que dice, ¿no? Las investigaciones, las investigaciones científicas solamente se deben trabajar con dos variables a más, como decía cuando daba Kerlinger sus pasos para hacer la formulación adecuada, entonces ahí no concuerdo mucho, también hay investigaciones y en este caso las descriptivas que sí se pueden trabajar con una variable a más. En la relacional sí, lógicamente con el mismo nombre lo indica, la relación ahí sí es obligatoriamente, ¿no? Que se debe trabajar con dos variables a más y se debe la relación, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la disposición final de residuos sólidos con la calidad del suelo del botadero San Ildefonso la de 2019? Entonces acá si se dan cuenta ustedes van a ver una relación entre una variable a y una variable b. Acá también hay otro mito, ¿no? Que a veces como docentes hemos caído de decir, ¿no? Buscar una variable independiente y dependiente cuando un estudio es relacional. Lógicamente que al estudiante lo hacemos adivinar y el estudiante dice este creo o esta. Y es lógicamente está mal, ¿no? Lo que debe de conducir acá es no trabajar con variable independiente sino con una variable a y una variable b. Lo cual conlleva a un paso más a hablar de una según nivel de una investigación explicativa. ¿Sí? Estas investigaciones explicativas más van o se dirigen a solucionar o más que todo después de haber pasado la descriptiva la relacional más bien aplicar ¿Sí? un hallazgo en una realidad para satisfacer una necesidad. Eso más que todo va enfocado a la aplicativa. De igual manera, ¿no? Y ahí he puesto determinar la relación causal. Ahí se tiene que ver con la causa-efecto como por ejemplo ¿de qué manera influye la fatiga en la fractura de aceros si perlíticos con distintos grados de trefilado? Es más que todo por una investigación de ingeniería civil. Se dan cuenta la palabra influye no puede ir en la relación A, ¿no? Porque la relación no puede decir A influye en B porque es una relación pero sí puede ir en una explicativa porque es causa-efecto. Entonces, ¿cómo influye la variable independiente en la variable dependiente por ejemplo? Y finalmente podemos arribar a la investigación de nivel predictiva que esta se interesa por anticipar prever y predecir situaciones futuras, ¿no? Para llegar a este nivel lógicamente que es un estudio mucho más profundo, mucho más en donde también se aplica lo que es la estadística y otro. Y hemos puesto como los siguientes ejemplos. ¿Cómo será el estilo de vida de los ciudadanos peruanos en los próximos cinco años tras la aplicación de las políticas tributarias recientemente aprobadas? Como ejemplo le hemos puesto ahí. Si se dan cuenta acá solamente me he puesto algunos ejemplos, después pues hay más ejemplos, ¿no? lógicamente que ustedes seguramente lo tienen y quizás también podrían profundizar este tema con sus estudiantes cuando den o hablen de la parte metodológica. Y aparte también ustedes los docentes especialistas tienen un metodólogo que siempre les va a estar orientando referente a estos niveles, a estos enfoques, a los diseños, a los tipos de investigación según su finalidad y otro. Pero en esto solamente es para clarificar en dónde nos podemos ubicar y orientar adecuadamente a nuestros estudiantes. Bien, ¿alguna precisión profesor Carlos? Adelante, más bien si hay alguna pregunta de los participantes en este momento y si no pasaríamos a los ejemplos. la consulta sería la revisión sistemática, ¿qué tipo de investigación sería entonces de acuerdo a lo que nos dice? Bien, la revisión sistemática lógicamente que no está dentro de este de esta tipología de investigación. ¿Ya? Revisión sistemática es el proceso de sistematizar la información, es más que todo un estudio cualitativo, ¿no? Porque se queda ahí. Ojo, no olvidemos que hay artículos de revisión narrativa, artículos de revisión sistemática y de metanálisis, pero nosotros nos quedamos hasta lo que es la revisión sistemática, en donde solamente vamos a dar o reunir toda la información referente a un tema que hemos elegido. Entonces, no lo podemos ubicar pues dentro de esta tipología. ¿Sí? No sé si hay una respuesta. Yoner, importante la pregunta del docente porque nos permite clarificar una vez más. Tal vez sería exploratoria en todo caso que no te des cuenta. No, 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 a ver, a ver. Estamos indicados desde el principio. Nosotros optamos, diríamos, por dos metodologías. La revisión sistemática que concluye en el artículo de revisión sistemática y la investigación empírica que concluyen las tesis. Hay que diferenciar, entonces. El profesor Yoner está hablando de los tipos de investigación empírica. Por lo tanto, no hay que incluir dentro de esta a la revisión sistemática. ¿Puedes continuar, Yoner? Sí, correcto. Bien. ¿Alguna otra pregunta o consulta o quizás aporte, ¿no? También porque estamos con una... Sí, buenas noches. Le saludo el profesor Franklin Córdoba de la sede de Los Olivos. En el caso de una investigación descriptiva, ¿se recomienda trabajar con encuestas y también con entrevistas? En este caso sería una mixta, ¿no? O solamente con encuestas. No, no, no. A ver, es muy buena pregunta. Eso, prácticamente, cuando hagamos una investigación descriptiva, a veces nosotros nos vamos a decir, bueno, va a ser una... solamente entrevista o encuesta. Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos una formulación y también relacionarle con sus objetivos para poder diseñar nuestros instrumentos para la recolección de datos. Eso nos va a dar, Si es que aplicamos una encuesta, si es que aplicamos una entrevista u otro. ¿Sí? Entonces, no es que no haya un criterio y te diga, si es esto, vas a aplicar solamente una encuesta o solamente una entrevista. Eso va a depender del estudio que vamos a realizar. Ya, pero si fuera una entrevista, entonces, ya no sería una investigación cuantitativa, sería solamente cualitativa. Claro, por eso, dependiendo de lo que vas a estudiar, ¿no? Por eso digo, la tipología, eso lo dice, se puede decir, dependiendo del instrumento, en este caso. Si yo aplico una entrevista, lógicamente, y si es abierta mucho más todavía para ver percepciones, por ejemplo, lógicamente que va a conducir a una investigación de carácter o de enfoque cualitativo, ¿no? Pero quizás si yo hago una entrevista estructurada, ojo, que también se utiliza en estudios cuantitativos, ¿no? La entrevista no solamente es un instrumento para una investigación cualitativa, sino dependiendo qué tipo de entrevista voy a utilizar, para ver la información que quiero rescatar o sacar para mi investigación. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Se puede, por favor, una consulta? Sí, adelante, maestro. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, un gusto. Yo soy docente nuevo acá en la UPN, aunque he asesorado ya varios años, pero el tema es el siguiente, quiero entender bien la estructura del taller de tesis 1 y taller de tesis 2. La he entendido, pero en todo caso quisiera que me corrija si tengo algún vacío por ahí. En el taller de tesis 1 es el capítulo 1 y 2, que ya usted lo ha dicho hace un momento. Bueno, la verdad que he tenido también dificultad de conexión porque me ha sacado y he vuelto a unirme a la sala. Pero hasta donde escuché hace 10 minutos que me sacó la sala y he vuelto y por lo que he leído ya estoy también ejecutando mis labores de docente o de guía. Entonces el capítulo 1 es la revisión sistemática, el capítulo 2 del taller de tesis 1 es el tema empírico, pero hay un detalle. Yo tengo ahorita ya alumnos que les he pedido hace dos días que me envíen y me han enviado de hecho hoy día en la mañana y estoy justamente empezando a leer. Me voy a quedar con amanecerme a leer porque me interesa conocer su investigación de cada uno de ellos. Entonces tengo seis tesis que ahorita o seis te bajos de investigación como especificó ustedes, no son tesis, son te bajos de investigación que me lo han enviado. Entonces ya tengo que leerlos hoy, hoy los tengo que leer porque mañana tengo una reunión con ellos a las 5 de la tarde. Entonces mi consulta es la siguiente. En algunos casos ellos me envían un solo archivo porque yo les digo y les he mencionado inclusive se lo he recalcado a la delegada y en el otro salón al delegado lo siguiente, que me tienen que enviar todos sus archivos o específicamente hasta donde yo sabía eran dos, pero algunos me envían un solo archivo y les he, digamos, les he mandado el mensaje por internet de la delegada que faltaría uno y me han dicho que no hay más. Entonces mi consulta es, realmente cuando acaban el taller de tesis uno, ¿es un solo archivo o por lo que le escuché hace un momento hay dos? Que uno sería la revisión sistemática y el otro sería la tesis o el avance de la tesis que llega pues hasta que termine en el taller de tesis uno. ¿Me permite, la semana es ingresar al gestor y determinar si va a trabajar solo o va a trabajar con un compañero? Van a continuar igual con un compañero. Luego, en el gestor está ahí el formato para que el estudiante una vez que despliega las pestañas de las líneas y sublíneas de investigación presenta su tema de revisión sistemática. Luego, va a haber allí una matriz en la que el estudiante va a ingresar la información que ustedes le solicitan y eso lo va a subir al gestor. Entonces, todo el proceso está, digamos, sustentado en la información que se va registrando o subiendo al gestor de tesis. En el caso del taller de tesis dos, igual, los estudiantes están o volviendo a agruparse o decidiendo que van a trabajar solos. Están durante esta semana. Correcto. Y tal como hemos mostrado en las diapositivas, el estudiante ingresa al gestor y registra la información que el gestor le pide. Como usted ha visto ahí, ¿no? Están las líneas, sublíneas, todo está para desplegar e ir marcando. Todo está automáticamente. Lo voy a revisar, la verdad que me sacó la sala, lo voy a revisar. Entonces, ahí está, va a desplegar el estudiante, escoge sublínea y sublínea de investigación y ahí luego le indica, ¿vas a hacer una investigación cuantitativa o cualitativa? Muy bien, marca ahí y luego le va a pedir, a ver, escribe el resumen de tu avance, de lo que has avanzado en este momento. Correcto. Una pregunta puede escoger, disculpe que le interrumpa el paréntesis, pero puede escoger ambas, cuantitativas y cualitativas o solamente se puede escoger uno. Solo se puede escoger una. Por ahora, por ahora el sistema está confinado así, mientras también nosotros vamos avanzando un poco más respecto al dominio de este tipo de investigación. Por supuesto, por supuesto. Luego el estudiante le debe enviar hasta el 5 de abril por el gestor su avance. ¿Y en qué consiste el avance? En enviarle las secciones 1 y 2 que ya ha avanzado en el ciclo anterior más la materia de consistencia. Entonces, lo que tenemos que procurar es que el estudiante suba, envíe los trabajos a través del gestor y no a través de otro medio. No a través del correo, el WhatsApp, Facebook u otros medios. No, a través del gestor. Allí queda registrado todo. Entonces, hay un cronograma que es importante que usted le solicite a su docente metodólogo para que pueda guiarse de acuerdo con las fechas establecidas y las actividades que están especificadas allí. Sí, sí nos ha hecho nuestro metodólogo. Así nos está guiando totalmente al 100%. Solamente que yo, como he visto esa realidad, quería consultarle. Entonces, en resumen, lo que ellos deben tener como producto del taller de tesis tesis 1 son dos archivos por lo que le he escuchado al final. O puede estar en un solo archivo juntado. El estudiante, como decíamos, al terminar taller de tesis 1 presenta dos trabajos. Presenta su artículo de revisión sistemática concluido, concluido, y el avance de su tesis. El avance de su tesis que está en un solo archivo, ¿ya? El avance de su tesis que está en un solo archivo contiene la sección 1 introducción, la sección 2 método o metodología y la matriz de consistencia de su avance. Eso es lo que contiene el archivo 2 al finalizar taller de tesis 1. Muchísimas gracias por el detalle de lo último que acabo de decir. Lo valoro muchísimo. Lo valoramos todos los que hemos escuchado muchísimo. Gracias. A ustedes. Adelante, yo le conozco los ejemplos que nos quedan 10 minutos para finalizar la exposición. Sí, rápidamente, el equipo de metodólogos de Cajamarca hemos tratado de orientarles no solamente de la manera teórica sino también elaborando unos pequeños ejemplos de manera rápida. Yo sé que los ejemplos van a ser, no están en su totalidad porque es demasiado, imagínense, es una investigación, ¿no? Bien, doy pase al magíster Manuel Zorrilla que nos va a hablar un poquito o nos va a dar un ejemplo referente a una investigación en derecho. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, ¿me logran escuchar? Sí, sí lo escuchamos, sí lo escuchamos, adelante. Muy bien, muchas gracias. Una diapositiva antes, ya. Bien, ingresar al mundo de investigación en derecho es ingresar a un mundo completo, en realidad, a lo que estamos hablando de investigación científica común, la que conocemos, ¿no? Esto se debe básicamente a que el derecho, como es un producto social, regula la sociedad y entonces podríamos estudiarlo de diversas formas. Me voy a centrar yo acá en una forma particular, peculiar, que es la investigación jurídica netamente, la dogmática, y voy a poner un ejemplo que ha sido tomado de nuestra realidad nacional, porque esa es otra de las características que tiene el derecho que muchas de las investigaciones son aplicables solamente en un territorio determinado, ¿no? ¿Por qué? porque se analiza la legislación y la legislación abarca solamente para un determinado país, ¿no? Entonces, están viendo ustedes en imágenes el libro ya de la tesis doctoral de ahí de Galvez Villegas y él propone la pregunta de investigación que leen, dice, ¿cuál es la naturaleza de la reparación civil proveniente del delito? Este tipo de investigaciones dogmáticas puras o dogmáticas propiamente dichas tienen esta característica, ¿no? O sea, no vamos aquí a encontrar un soporte empírico como nos ha estado presentando Joner y por lo tanto no podemos aplicar estas categorías que ya hemos visto del alcance de investigación, sino que aquí para los docentes de derecho hay que ser muy cuidadosos porque si el estudiante nos presenta estos tipos de investigaciones no podemos exigirle que cumpla por ejemplo que nos presente sí o sí los que si es que estamos hablando de una investigación explicativa como aquí lo ha hecho el autor, ¿no? El autor se ha visto obligado los formatos de las universidades a veces nos obligan a eso él ha catalogado su investigación de descriptiva explicativa, ¿no? Sin embargo con la explicación que nos ha dado Joner no podíamos decir que esta investigación sea explicativa, ¿no? Es una investigación netamente doctrinal, argumentativa en donde parten dando unas ideas a estas ideas fuerza a estas ideas propósitos es lo que se llama hipótesis, ¿no? Ahora visto así presentada así este tipo de investigación y si es que tomamos como punto de diferencia entre enfoques cualitativos y cuantitativos esta investigación correspondería a la investigación de naturaleza cualitativa, ¿no? O sea, únicamente estamos hablando ya de investigaciones de tipo de tesis, ¿no? De investigaciones empíricas en general que se las conoce aquí o el nombre que se les ha dado aquí para el formato de UPn, ¿no? Entonces si es que estamos frente a este tipo de investigación como muy bien se ha hecho notar antes el estudiante solamente tiene dos opciones para decidir, ¿no? Cuantitativa o cualitativa esta evidentemente va por lo cualitativo ¿no? Hay otros tipos de investigaciones que sí se pueden hacer en derecho que son de alcance bueno, que se aplican ya a los conceptos que hemos visto antes los conceptos a los alcances los tipos de investigación previos a esos tipos de investigaciones normalmente se las llama jurídica social que tienen que ver con cómo es que funciona el derecho a la sociedad o cómo es que están presentándose una serie de disposiciones normativas específicas, ¿no? Entonces, para este tipo de investigaciones ya ustedes tendrán que evaluar la naturaleza de la pregunta de la investigación tendrán que evaluar cómo quiere realizar el estudiante su investigación para poder ver si es que sí se puede hablar de una investigación cuantitativa, ¿no? Pero en este tipo de investigación en este tipo de investigación dogmática pura o jurídicas puras no podemos hablar de que sean investigaciones cuantitativas así es que el propósito simplemente ha sido que ustedes reconozcan que estamos frente a una forma distinta de hacer investigación por lo cual hay algunas categorías que no se pueden utilizar por utilizar, ¿no? No se pueden utilizar por utilizar como aparece acá que sea una investigación descriptiva explicativa por cuanto esto de descriptiva explicativa estamos teniendo en cuenta un paradigma cuantitativo y clasificatorio de las investigaciones, ¿no? hay una guía que tiene la facultad de derecho a la cual ustedes van a tener que consultarlas y en base a esa guía ustedes podrían orientar mejor a todos sus estudiantes, ¿no? Muy bien no sé si es que al respecto hubiera alguna consulta específicamente sobre este tipo de investigaciones en derecho, ¿no? bien creo que no hay consulta referente está claro maestro Manuel gracias por la aclaración y también tener en cuenta que el mundo de derecho es totalmente amplio y lógicamente que su explicación nos ha valido bastante para tener en claro muy bien vamos a seguir ya llegamos ahí hay una pregunta creo que dice en ingeniería generalmente ¿qué tipo de investigación se aplica? dejamos ahí todavía dependiendo los ejemplos se va a ir orientando ¿ya? bien hay otro ejemplo hemos jalado referente a lo trabajado también por el equipo de metodólogos para ver, ¿no? y ver si es que está adecuadamente o no en qué podemos diferir una acotación disculpe la interrupción una acotación si bien es cierto este los alumnos tanto de taller de tesis 1 y taller de tesis 2 pueden solamente ellos escoger en el gestor o el método cuantitativo o el método cualitativo ya está diseñado así y bueno solamente se puede escoger uno pero en la realidad es decir, ya en la investigación en el furor de la investigación por ponerle ya un adjetivo este se da el caso de que así sea la investigación empírica descriptiva teórica narrativa este se utilice pues el método cuantitativo y se utilice el mixto que es el cuantitativo con los instrumentos de investigación encuestas este las entrevistas a profundidad de entrevistas expertos lo que si no estoy lo que si no voy a pedir en mi caso personal porque entiendo que no corresponde por el digamos por el tiempo que se tiene y porque es un trabajo de investigación básicamente focus ¿no? pero si los instrumentos de investigación de recolección de datos sería la encuesta y este la entrevista a profundidad o entrevistas expertos cuando me dice evidentemente esto si no solamente encuesta este estoy bien entonces con esto que en el furor de la investigación se pueda convertir mixta a pesar que el estudiante coja en el gestor una de ellas nada más cuantitativa y cualitativa a ver para entender creo que el docente pregunta si es que el estudiante elige en el gestor de tesis una cualitativa y el jurado lo va a observar y va a decir pero esta es mixta ¿algo así? para entenderle tu pregunta digamos que sí que puede haber ese pequeño detalle que en el posterior puede haber un tipo de observación pero yo pienso que es inevitable es bien difícil poder no utilizar la mixta porque de todas maneras al utilizar los instrumentos de investigación de encuesta ya se está convirtiendo en una mixta y es necesario que sea así si de hecho en realidad esto de lo cualitativo y cuantitativo viene pues el debate histórico y seguimos en ese debate pero la verdad es que cada investigación es un proceso y dependerá pues de su pregunta de sus objetivos ¿sí? y también de la naturaleza de sus variables para ver qué instrumento voy a manejar en ese sentido el jurado no va a estar pues diciendo no pero tenías que ponerle esto esto no ahí cada uno de nosotros como estamos actuando como asesores lo podemos dar la aclaración es la idea de investigación dentro lógicamente de nuestra ayuda ¿sí? eso es muchas gracias buenas tardes muchas gracias perfecto bien voy a dar paso a Juan Mendoza que también nos ha preparado un ejemplo referente a una investigación descriptiva a ver Juan adelante muy buenas tardes con todos los presentes con la anuencia del maestro Carlos Pérez Urrutia y el maestro Yoner y en el mismo norte de los ejemplos que se está brindando hemos preparado allí un ejemplo también esto del nivel descriptivo en donde señalamos lo siguiente dice características del suelo del botadero de San Cristóbal Laredo en el año 2021 para ello se ha formulado la pregunta la cual menciona lo siguiente ¿cuáles son las características del suelo características del suelo del botadero San Cristóbal Laredo 2021? entonces si podemos nosotros identificar allí el aspecto metodológico ya porque el objetivo es describir describir las características del suelo del botadero San Cristóbal Laredo 2021 en este sentido cuando queremos analizarle este ejemplo a partir de la metodología señalamos de que la metodología es cuantitativa dejando algo en claro ¿no? que cuando hablamos de lo cuantitativo debemos de tomar en consideración dos cosas bastante puntuales la primera es de que existen investigaciones bivariables en ese sentido cuando nosotros tenemos investigaciones bivariables acudimos por ejemplo a fuentes como Hernández San Pieri o Mario Tamayo Tamayo Mario Humberto Ñaupas y otros quienes señalan de que una investigación cuantitativa usa la recolección de los datos para probar una hipótesis sobre la base de la medición numérica y el análisis estadístico ¿verdad? eso ese textito que acabo esto de señalar se cumple cuando las investigaciones de carácter cuantitativo van a ser invariables ahora en el caso que estamos observando allí estamos encontrando una investigación univariable entonces cuando es univariable definitivamente no va a tener hipótesis ¿sí? ahora esto es en cuanto al aspecto de lo cuantitativo ¿no? y allí esto quisiera contar algo que señalaban anteriormente acerca de los enfoques definitivamente somos bastante conscientes de que esto se ha ido presentando como una problemática de antaño en donde se señala esto que los enfoques van a ser de dos tipos ¿no? el enfoque cuantitativo y el cualitativo pero también encontramos a otros investigadores de renombre quienes señalan de que existe enfoques mixtos ¿no? a los cuales ellos aducen de que un enfoque mixto va a ser aquel que va a integrar elementos de ambos tipos tanto del cuantitativo y del cualitativo es decir van a emplear el método esto deductivo para poder mezclar allí entonces eso dejémoslo en claro allí en esta parte ¿sí? y eso también esto espero contribuir para que ustedes puedan transmitir también a sus estudiantes luego señalamos de que la investigación que estoy presentando vendría a ser una investigación básica ¿no? ¿por qué razón? porque cuando hablamos de una investigación básica que para otros autores viene a ser una investigación pura o también le denominan investigación fundamental ¿por qué razón? porque la investigación básica pura o fundamental se va a centrar exclusivamente en incrementar conocimientos teóricos es decir no tiene propósitos aplicativos ¿no? simplemente va a incrementar a través de la descripción y obviamente esto a través de este incremento de conocimiento pretende buscar el progreso científico es decir acrecentar el conocimiento teórico lo que nosotros observamos allí ¿no? las características del suelo ¿no? queremos identificar allí las características que obviamente ya están pero queremos incrementar ese conocimiento ¿a partir de qué? a partir por ejemplo de buscar esto identificar la cantidad de minerales la estructura de los estratos entre otros elementos y señalamos que es descriptiva ¿por qué razón? porque una investigación descriptiva describe una realidad valga la redundancia tal y como se presenta en una situación o espacio temporal dado ¿no? eso le conocemos creo todos los que estamos integrando la sala y adicional a ello quisiera aportar de que una investigación descriptiva también sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno ¿sí? y cuáles son sus componentes en este caso estamos hablando esto de las características del suelo y allí los componentes vendrían a ser tal como lo señalaba ¿no? la estructura de los estratos la cantidad de minerales entre otros también es necesario señalar de que esta investigación no pretende comprobar esto nada ¿no? ni tampoco pretende esto probar hipótesis por eso es de que estoy señalando desde el inicio que viene a ser una investigación univariable ahora sumado a ello ya lo que se preguntaba esto el maestro Franklin acerca de los instrumentos si acudimos por ejemplo a la literatura científica nos vamos a encontrar con Bernal en su libro de metodología de investigación edición 2010 él nos señala lo siguiente nos dice de que las investigaciones descriptivas van a soportar principalmente técnicas de encuesta entrevista observación revisión documentaria entre otros ahora eso va a responder bastante a lo que viene a ser la naturaleza de la investigación que efectivamente compartimos allí con los que me precedieron preguntaban ¿qué pasaría en el caso de que yo aplicaría la entrevista? si yo aplico la entrevista definitivamente va a cambiar la naturaleza y se va a describir pero a modo de cualidades entonces allí cambiaría le daría le cambiaríamos el enfoque a cualitativo ahora el ejemplo que yo estoy mostrando señalo que es cuantitativo ¿por qué razón? porque allí por ejemplo podemos determinar o podemos esto claro determinar los porcentajes no los porcentajes de los minerales por ejemplo y eso le vamos a ir transmitiendo a partir de qué a partir de datos numéricos definitivamente ¿sí? entonces en este ejemplo debemos de tomar en consideración esos dos aspectos fundamentalmente si nuestra investigación responde a hacer una investigación bivariable o univariable ¿sí? eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes y si hubiera quizás algún aporte adelante muchas gracias 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 maestro Juan creo que muy claro en la explicación de las preguntas que quizás están surgiendo en el chat gracias bien y para terminar vamos a dar pase también a uno de los metodólogos que nos acompañan aquí en la sede Cajamarca que es el magíster Carlos Sarabia no sé Carlos si nos escuchas fuerte y claro Joner quisiera saber si ustedes me escuchan a mí así es Carlitos adelante terminamos contigo listo muchas gracias Joner bueno ya hemos estado viendo los diferentes tipos de investigación de acuerdo al nivel hemos visto la investigación exploratoria la descriptiva ahora nos toca hablar sobre la investigación relacional ¿por qué se llama así? porque para empezar es una investigación bivariada o multivariada en la que se van a establecer relaciones entre estas variables dicho sea de paso estas relaciones pueden ser de diverso tipo no siempre son relaciones de causalidad o sea no siempre vamos a tener una variable independiente una dependiente pueden haber relaciones de proporcionalidad directa o de proporcionalidad inversa ¿qué significa eso? que a medida que una variable se utiliza más las mejoras en la otra se van a ser más notorias ahí hablamos de una proporcionalidad directa cuando en una aumenta su uso y disminuye la prevalencia de la otra hablamos de una proporcionalidad inversa en el ejemplo que vemos en pantalla estamos viendo una relación de proporcionalidad de pronto que se podría dar entre el uso de la metodología activa utilizada por los docentes de matemática para tratar la discalculia y diagnóstica en los estudiantes de primer y segundo ciclo de nuestra universidad es un ejemplo supuesto que se ha podido crear para esta oportunidad en estas investigaciones relacionales ya empezamos a ver la presencia de hipótesis ahora debemos también considerar que existen tipos de hipótesis así como existen las hipótesis de causalidad existen las hipótesis de diferencia de medias existen a veces las hipótesis descriptivas pero esas hipótesis descriptivas dicho sea de paso aparecen solamente en aquellos estudios descriptivos que puede ser que estén relacionando o que estén comparando dos o más variables ¿correcto? entonces en el ejemplo que vemos aquí estamos viendo dos tipos de hipótesis tenemos una hipótesis de investigación y tenemos a continuación una hipótesis alterna hay que diferenciar también lo que es una hipótesis de investigación y una alterna o alternativa la hipótesis alternativa suele darnos una respuesta distinta a la de la hipótesis de investigación y de la hipótesis nula y que de pronto puede servirnos para demostrar algo en nuestro estudio un ejemplo muy común que se utiliza en los libros de metodología es este hipótesis de investigación la cilia es verde hipótesis nula la cilia no es verde hipótesis alternativa la cilia es roja esa es más o menos la forma en la que trabajan las hipótesis dentro de lo que es el trabajo de investigación pero ojo las hipótesis empiezan a aparecer desde este nivel prácticamente como ya dije hace un momento pueden haber estudios descriptivos que tengan hipótesis pero lo más certero es que aparezcan a través de las investigaciones relacionales ahora cuando ya se encuentra una relación entre estas variables en este nivel de investigación se puede dar el paso al siguiente nivel que es la investigación explicativa adelante Joner muy bien en la investigación explicativa como también ya lo mencionara Joner en un momento se empiezan a brindar explicaciones del cómo se puede utilizar un conocimiento ya obtenido para solucionar algún problema por ejemplo aquí en este ejemplo te decimos lo siguiente la metodología activa utilizada por el docente reduce la cantidad de estudiantes con discalculia y diagnóstica entonces ¿cuál sería el objetivo? demostrar que esta metodología la metodología activa utilizada adecuadamente por los docentes de matemática reduce la cantidad de estudiantes con este problema que entre otros aspectos impide que el estudiante pueda procesar conceptos matemáticos abstractos en este momento aparecen ya las hipótesis otra vez podemos tener una hipótesis que de pronto podría representarse también estadísticamente por eso es que ahí dice lo siguiente el número de estudiantes con discalculia y diagnóstica en el primer y segundo ciclo se redujo tras la utilización de la metodología activa por sus docentes y frente a ello puede surgir una hipótesis nula algo que nos diga que en realidad ese número de estudiantes no se ha reducido cuando ya se hace el análisis de los datos que se usan para esta prueba de hipótesis es que se puede dar una explicación del por qué por qué se redujo el número o por qué no se redujo el número de estudiantes con este problema de la discalculia y diagnóstica por ejemplo cuando ya se tienen esas predicciones esas perdones de explicaciones se da recién el salto a lo que sería una investigación predictiva en la investigación predictiva ¿qué es lo que hacemos? coger un conocimiento que ya se obtuvo en una investigación previa que de pronto ya fue explicado al detalle y pretender usarlo para solucionar un problema a futuro pero ya vamos con una mayor certeza por eso es que el nivel predictivo de la investigación es uno de los niveles más complejos para que nosotros podamos predecir un hecho es necesario que conozcamos la existencia de una relación la naturaleza de esa relación para poder saber si ese conocimiento nos va a ayudar a solucionar un problema recurrente a futuro básicamente eso es lo que tenemos que considerar al momento de abordar estos tipos de investigación muchas gracias Johner bien bien maestro Carlos docentes especialistas docentes metodólogos gracias por permitirnos mostrar un poco conocimiento que le hemos compartido el día de hoy yo sé que la investigación es más amplia hay muchos criterios también dentro de ello pero con estos ejemplos y con estos parámetros que les acabamos de dar creo que nos ordenamos un poco para poder realizar las investigaciones en nuestra universidad ¿sí? muchas gracias profesor Carlos quizás algunas palabras y lo dejo en la le doy la palabra gracias Johner gracias Johner gracias al equipo que te ha acompañado muy bien gracias también a los docentes que hoy han estado muy atentos y sobre todo muy activos con sus consultas entendemos que es un espacio bastante breve a través de escuela docente ya Juancito nos indicará los materiales van a estar compartidos justamente en el espacio que tiene escuela docente ahí estará el PPT ahí también estará la grabación de lo que hoy día se ha expuesto y por favor estas preguntas que han surgido hoy día en este pequeño espacio trasládela conversenlas con sus respectivos docentes metodólogos los colegas metodólogos están justamente para orientarles en cada caso específico que se presente en la experiencia con sus estudiantes nuevamente las gracias y hasta pronto un buen sábado en lo que queda del día gracias y buenas noches gracias 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 por ver el video.